Te habla el padre José Lomorillo, salesiano de Don Bosco, en la Arquidiócesis de Montevideo. Espero que te encuentres bien. Hoy la iglesia está celebrando la fiesta de Santiago Apóstol, Santiago el Mayor. Y en el Evangelio de Mateo, capítulo 20, versículos 20 al 28, escuchamos. La madre de los hijos de Zebedeo se acercó a Jesús, junto con sus hijos, y se postró ante él para pedirle algo. ¿Qué quieres? le preguntó Jesús. Ella le dijo, manda que mis dos hijos se sienten en tu reino, uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. No saben lo que piden, respondió Jesús. ¿Pueden beber el cáliz que yo beberé? Podemos, le respondieron. Está bien, le dijo Jesús, ustedes beberán mi cáliz. En cuanto a sentarse a mi derecha o a mi izquierda, no me toca a mí concederlo, sino que esos puestos son para quienes se los ha destinado mi padre. Al oír esto, los otros diez se indignaron contra los dos hermanos. Pero Jesús los llamó y les dijo, ustedes saben que los jefes de las naciones dominan sobre ellas y los poderosos les hacen sentir su autoridad. Al contrario, el que quiera ser grande, que se haga servidor de ustedes, y el que quiera ser el primero, que se haga su esclavo. Como el hijo del hombre, que no vino a ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por una multitud. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Querido hermano, querida hermana, sin duda alguna Santiago bebió el cáliz que dijo que podía beber. Jesús se refería al cáliz de la sangre y la sangre del martirio, de dar la vida. Dar la vida a la que se refiere al final. Una vida tiene sentido siempre que sirva y al servir su vida rescata a otras. El evangelio de hoy, si tuvieras tiempo para sentarte en algún momento y leerlo y meditarlo y rezarlo en profundidad, toca una de las fibras más íntimas de nuestra condición humana, que es la necesidad de poder. La necesidad de sentirnos autoafirmados. De sentir que tenemos autoridad, de que nos reconoce, de que tenemos un lugar en el cual los demás nos miran y nos aprueban. Esto está muy metido dentro de nuestras raíces humanas y aflora siempre de alguna u otra manera. Ese dinamismo del poder. Fíjate que interesante cuántas veces, de distintas maneras, está la palabra poder en estos nueve sencillos versículos del evangelio. La madre le dice a Jesús, manda que mis dos hijos. O sea que reconoce el poder que tiene Jesús. Jesús después de decirle que no saben lo que piden, le dice, pueden beber el cáliz. Pueden, o sea, tienen el poder, la capacidad, y ellos responden, podemos, sí, tenemos la capacidad. Pero están hablando en lenguajes distintos. Están diciendo la misma palabra y hablando en un sentido, en una profundidad diferente. Mientras que los hijos de Zebedeo pretendían un lugar de privilegio, y desde allí ejercer un poder y una autoridad, como dice Jesús, que después los jefes de las naciones dominan y la ejercen, Jesús les dice, sentarse en el trono no depende de mí, pero depende de ti, que seas elevado al trono del reino de los cielos si te pones al servicio de los demás. Si pones el centro en la vida de los otros. Si trabajas para que el otro que no puede, pueda. El otro que no ha tenido condiciones para ser y existir bien, pueda existir mejor. Si te fijas más en lo que el otro necesita que en tu deseo de poder, en tu deseo de autoafirmación. Esto toca no sólo la raíz y los nervios de nuestra condición humana, sino toca un punto en el que nuestra cultura hoy está exasperada y radicalizada. No nos sentimos amados. Hay una carencia de amor. Por lo tanto, cada uno busca una forma de autoafirmarse, de autorrealizarse, por la cual se sienta que vale algo y se sienta reconocido por los demás. Querido hermano, querida hermana, los hijos de Cebedeo, Santiago que celebramos hoy, y Juan, el discípulo amado de Jesús, aprendieron que el verdadero poder es ponerse al servicio a los demás. Y que el poder más maravilloso que tenemos sobre nuestra vida es sabernos que Dios nos ama. Y que Dios no es cualquier Dios, es un Padre, que siempre está dispuesto a darte la vida. Y de hecho, en Jesús la dio. Que Él te bendiga y que nos enseñe a todos a ejercer el poder con la autoridad del que está al servicio de los demás. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.